Felipe sabemos que es un asesino dentro del área, Felipe todo lo que pasa por ahí lo mete en la jaula y la verdad que sí, se lo echaba en falta, porque al final nos da sus condiciones, nos da unas cualidades que no tenemos dentro de la plantilla, la verdad que tenemos una plantilla bastante equilibrada, pero precisamente las cualidades de Felipe, esa ambición, ese carácter ganador que tiene Felipe, que tira del equipo en momentos difíciles, nos va a ayudar bastante. El Palma Futsal vol recuperar el gol per tornar a guanyar després de tres jornades. L'equip d'Antonio Badillo ve d'empatar amb el Jaén i de perdre contra el Pozo i el Cartagena. Es importante ya recuperar sensaciones, sacar los tres puntos, nos visita un rival como es Zaragoza, un rival experimentado, donde tienen varios jugadores que ya llevan muchos años en la categoría. Para el Palma, cuarto en la classificació, aconseguir els tres punts també és clau per altres dos motius. Un partido importante para acabar bien en el 2018 también y para seguir la parte alta de la clasificación. Davant el Zaragoza, el Palma inicia la segona volta. Badillo Lamenta va finalitzar la primera amb una derrota davant el Cartagena. De haber sacado esos tres puntos, pues la verdad que hubiese sido una primera vuelta magnífica. De no haberlo sacado, pues bueno, pues estamos bien. Estamos bien, estamos ahí arriba, estamos cerquita del tercero, cerquita del segundo y cerquita del primero. Primero ya se nos va a seis puntos, pero bueno, estamos ahí en la pelea que es donde tenemos que estar. Esto es partido a partido, pero la verdad que si soy sincero no he hecho ninguna valoración de nada porque tengo el partido aquí a la vuelta a la esquina y nos preocupamos mucho más en solucionar lo que tenemos que hacer para mejorar lo que hará el partido de Zaragoza. El partit contra el Zaragoza es disputarà a Son Moja a les vuit i mitja. Diego Quintelà serà baixa per un cop al peu. Tafi, amb una contusió a les costelles, serà dubte fins al darrer moment. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!